Felipe de Jesús Fabián Medina, señor, en la gira que hace esta mañana, esta tarde, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, aquí por las instalaciones de La Gloria, acaba de recibir una noticia muy importante, la región de Cardel, en específico para el municipio de La Antigua. Coménteme, ¿qué fue lo que dijo el señor gobernador del estado? Bueno, efectivamente, ahorita acaba en una conferencia que tuvimos ahí, adentro de la oficina de aquí del ingenio La Gloria, acaba de manifestar que se seguirá la obra que quedó pendiente e inconclusa, el tramo Cardel-Poza Rica, en la cual se le va a inyectar más recursos y que comunicación y transporte a nivel federal, junto con el gobierno del estado de Veracruz, van a seguir esa obra. ¿Obra prioritaria? Claro, es una obra que genera ingresos y economía al estado, principalmente a esta región, ¿verdad? Esa comunicación que existe, evitar tantos riesgos, el camino y todo eso, van a apoyarnos de una manera en conjunta, federación con el estado. Luego, entonces, una noticia muy importante para la zona. Eso es muy importante, ¿no? Seguir el libramiento, tres puentes se van también a llevar a cabo para su terminación, porque quedaron inconclusas y es una inversión muy buena para la región de aquí de Cardel. Muchas gracias, señor.